Estamos en una manifestación pacífica, aquí en Presidencia, para que se lleve a cabo ese depósito. Ya están en el oficial mayor, están en el Banco Banorte, junto con las dos secretarias generales que hay, la saliente y la entrante. Ya están allá, están viendo las posibilidades de que se les deposite, pero aquí estamos manifestándonos lo que es tranquilo, pacífico, sin provocación. Y que no han salido todavía a trabajar, este día no han salido a su ruta de costumbre a diario, esa es la manifestación. ¿Cuántos camiones debían salir hoy en hoy? Son siete por todos, ocho camiones por todos los que tienen que salir a trabajar. Todos salen en este día. Bueno, hay unos descompuestos, pero lo que sí, unos sustituyen a los otros, sacan primero los rectores y luego los otros. Pero ahorita está completamente todo, todo parado. ¿Por qué no les pagaban este bono? Bueno, el viernes nos dijeron que porque no había dinero, pero que el lunes no lo pagaban, el lunes que no pudieron hacer la transferencia porque hubo un problema en el banco. Y que hoy martes a las diez y media no lo pagaban. Y ya hablando ahí con el oficial mayor, quedamos nosotros que el martes a las nueve y media, si no estaba depositado, vendrían los camiones aquí a presidencia a hacer un plantón. Está hablado con el oficial mayor de esto, no queremos lastimar a nadie, el pueblo, en fin, es el que lleva las situaciones, de lo que sea, acciones que tomemos. Pero estamos en una manifestación tranquila, en una acción de presión para que se les deposite ese dinero a nuestros compañeros.